Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima y por eso abrimos las puertas de La Fábrica, músicos de exportación desde Radio Fira FM 89.7, del Colegio Diego Echeverría y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Loss Gente de La Fábrica, ¿cómo están? Familia de La Fábrica, compuesta no solo por los seguidores y seguidoras, sino también por los mismos músicos que se van integrando. A través de la historia de La Fábrica que llevaban los 12 años a fines de 2023, vamos a estar cumpliendo 12 años justamente de vida. Desde Radio Fira FM, aunque podría ser FM Fira, ¿por qué no? 89.7 de Quillota, a través de 55 emisoras asociadas en 12 regiones en 39 comunas de Chile, del Chile Real, el de las regiones justamente, con 85 retransmisiones. Y junto a nuestros aliados estratégicos Radio Fundación Patrimonio.cl y www.trole.cl. Y con nuestro amigo y colega destacado, amigo y colega, querido amigo, destacado colega, Danilo Olave, de Radio Almenda.cl, una de las emisoras que nos retransmite. Y formado en una gran escuela a nivel de la región de Valparaíso en lo radial. Junto a todos ellos, y junto a nuestro invitado, y nuestra banda invitada, porque es un proyecto solista que funciona con banda, les damos la bienvenida a La Fábrica. Mauro Soto y los Ya Empezamos, o como se presentan gráficamente, Mauro Soto y, el signo ese, no sé cómo se llama esa, pero es una especie de virgulilla, que quiere decir I, ¿cierto? Una especie de doble S, monito, L-Y-A-E, L-Y-A-E, los Ya Empezamos. Y así se llama el proyecto solista de Mauro Soto, Quilpueino, residente en Peñablanca. Entre Quilpue y Peñablanca estamos, mediante la aplicación que usamos, ¿cierto? Comunicándonos, ni más ni menos. Bienvenido, Mauro, bienvenido a los músicos que te acompañan, no en esta ocasión, pero en la banda, también a través tuyo. Hola, hola, Helmut, un agrado y un placer estar aquí contigo, hace rato que estás esperando esta oportunidad, así que feliz, feliz de estar acá. Oye, la primera pregunta que se me ocurre, porque yo soy medio picarón, no en el sentido sexual, en el sentido picarón, como el huaso chileno. Y claro, uno dice, los Ya Empezamos, será por Yaka Oro, ¿ya empezamos con este proyecto? O, ¿ya empezamos con la tontera? Está ahí, pero sumamente cerca. Ah, ya. Con la segunda opción. Cuenta la anécdota. Sí, el nombre salió, bueno, estábamos buscando esto ya por el año 2018, buscando nombre de banda, veníamos ya ensayando harto, ya teníamos fechas para tocar, pero yo quería un nombre de banda. Y los chiquillos ahí en conversaciones con los cabros de la banda, ellos me decían, pero Mauro, son tus canciones, debía estar tu nombre ahí. Entonces ahí empezamos, ah, tu nombre, los Mauro Soto. Estábamos ahí deliberando en nuestra junta post-ensayo con alguna cerveza por ahí, pensando en cuál podría ser el nombre. Entonces siempre de repente llegaba alguien atrasado a los ensayos, ya empezamos con los atrasos. O después de los ensayos, oye, vamos a tomar una cerveza, ah, ya empezamos. Entonces ahí dijimos de repente en un carrete, así en una junta con los mismos chiquillos, dijimos, oye, Mauro Soto, ya empezamos. Ya, Mauro Soto, ya empezamos, ya empezamos con todo. Así que ahí quedó, fue como una talla, como una anécdota, y nos gustó. Está bueno, aparte que la gráfica es L en letras mayúsculas, de imprenta, como decían los abuelitos. L, Y, E. Suena casi como la E, mentira, en inglés, pero no, pero con una pillería, porque es con Y. Y, exacto, exacto, y hoy ya empezamos. Son los juegos que los músicos tienen, porque, a ver, nosotros la gente de la música, desde lo radial en mi caso, desde la formación musical también, en el caso de Mauro ya vamos a hablar de su currículum y su formación justamente musical, como somos buenos para jugar, después de todo, los gringos dicen, ¿cierto? Somos buenos para jugar, pues nos gusta reírnos, nos gusta crear, nos gusta recrear, nos gusta interpretar, nos gusta la chacota. Sí, la gente de radio es igual, te contaré, igual que no es posible. Oye, el Mauro, les cuento a ustedes que están escuchando, es guitarrista, profesor de guitarra también, compositor. A propósito de guitarra, un guitarrista clásico dijo por ahí, y circula en las redes esa cosa, ese testimonio, digo, no es una cosa, es un testimonio, que cita lo siguiente, la guitarra es el instrumento más fácil y a la vez el más difícil de tocar. ¿Qué opináis? Sí, tiene un sentido, porque yo creo que soy de la idea de que cualquier persona puede aprender a tocar guitarra. Ajá. Cualquier persona puede, a la edad que sea. Ya. Ahora, el tema es, ya, puedes hacerla sonar, puedes tocar, pero lo que sale de ahí, ahí está un mundo. Sí, pues. Entonces ahí es lo complejo. Así que... Hay todo un mundo dentro de la guitarra, entonces... Claro, tocar yo creo que cualquiera, cualquiera puede aprender, y de muy buena manera. Sí, sí. No tengo duda de eso. Pero, pero ya... Entonces es fácil llegar, pero... Acercarse al arte, tocar guitarra, otra cosa. Exacto. Y eso aplica no solo para la música docta clásica, que lo dijo un guitarrista clásico, ¿no? No, aplica para la música en general. No, para nada. Sí. O sea, anda a tocar jazz, te encargo todo lo que tenés que estudiar. Claro. Oye, y en el álbum, o el disco, si quieren, el disco dura 28 minutos en números redondos, con ese minutaje, anda por ahí entre EP y álbum. Dejémoslo en disco, no nos compliquemos. Dejémoslo en disco. El disco que vamos a presentar se llama Primeras Composiciones. Es un disco de recopilación histórica, de alguna manera, y tiene un par de covers. Anda avisándome, te pido desde ya, que en el momento en que sea, en que toque producir un cover, porque la verdad, para hacerte franco, uno sabe de música, pero nunca sabe lo suficiente. Entonces, no ubico cuáles son los covers, pero tú dime, ¿no? No, en este disco no hay ningún cover. Ah, entonces la reseña, chuta, se pegó un resbalón. Quizás la sí, quizás asuma mi responsabilidad. O a lo mejor la investigación mía en la web. Pero bueno, son todos temas originales, todos de Mauro Soto, guitarrista y compositor. Exactamente. Y el proyecto se llama Mauro Soto y los yo empezamos, porque básicamente es un proyecto solista con banda. Yo diría que esa es la terminología exacta. Sin despreciar a los músicos que te acompañan. Ad hoc. Exacto. Sin por ello menospreciar a los músicos que te acompañan. No, para nada. O sea, si los ya empezamos, Mauro Soto no existe, por otro lado. Lo correcto. A propósito de eso, cuente cuáles músicos lo acompañan en este disco y en el proyecto, maestro, por favor. Sí, por supuesto. Ignacio Videla en guitarra eléctrica y un par de corizos también. Ya. Isaías de la Sota en batería. Y Fernando Fuentes en el bajo. Correcto. Y yo en voz y guitarra, en composición. Ah, ya lo. También aprovechar de decir ahí que en el disco parte muy importante fue Boris Canales, que fue el productor. También me grabó los teclados del disco. Entonces, fue parte fundamental. Ah, excelente. Y después vamos a hablar de la ficha técnica, como le digo yo, del estudio donde se grabó, el ingeniero sonido, todas esas cosas. Excelente. Siempre uno deja sin querer fuera a gente que es fundamental. Obvio. Exactamente. Esto es como tener todo listo sin el ingeniero sonido, es como tener todo listo la pelota a la cancha, pero no hay árbitro. No se puede jugar. Claro. Oye, y bueno, y lo otro que tenemos que decir antes de escuchar el primer tema, propongo que vayamos con un primer tema solito, solito, en un segundo más, que es muy bueno. Abre el álbum y es un buen combo para empezar. Está bien pensado desde el punto de vista de producción musical, creo yo. Hay que decir, para que se ubiquen con lo que van a escuchar, el tipo de propuesta musical, digo, indie rock pop. Yo diría un fresco, un indie rock pop lleno de frescor. No de frescura, porque frescura lo entendemos de otra manera en Chile. Sí. Y qué bueno que le di esa connotación, porque de repente para uno es difícil catalogarlo. Yo también no soy mucho de clasificarme con derechamente rock, indie pop, o sea, fue un nombre que le puse que yo creo que agarra elementos de cada una cosa, pero me gusta eso de la frescura que tiene. No, yo lo sentí así. El primer tema, de hecho, al que le vamos a poner play para empezar a escuchar el disco de Mauro Soto y los Ya Empezamos, que se llama Primeras Composiciones, se denomina así. Maestro, son dos palabras. Dígalas usted, por favor. Tan solo. Veo tu silueta pasar Y tu cabellera fugaz Tu piel como la espuma en el mar Y esos granitos de sal Buscando una oportunidad No encuentro ese color espacial Ese color azul fatal Con su contradicción al hablar Tan solo dame una chance, nena Que la vergüenza no detenga La identidad que no revelas Esa sonrisa tan serena La identidad que no revela Lanzan tus ojos, nena, la noche que se acerca La esencia que tu piel revela, la calma y la impaciencia Tan solo dame una chance, nena Que la vergüenza no detenga Tu identidad que no revelas Esa sonrisa tan serena Tan solo dame una chance, nena Que la vergüenza no detenga Tu identidad que no revelas Esa sonrisa tan serena ¡Gracias! 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 Ahí estaba, ahí pasaba, ahí sonaba, tan solo ¿Se fijan? Díganme que no es una música llena de frescor Es como, ah, como respirar aire puro De verdad, a mí me generó esa sensación En general el álbum, pero particularmente ese tema tan solo Bueno, empecemos a hablar de lo que, míralo, lo voy a decir así Pero por supuesto que en tono de chacota Chilenísticamente Por lo demás tenemos cosas desagradables Nosotros los chilenos Como sociedad La famosa frase ¿Y a quién le he ganado? Pero te la pregunto en serio En el sentido de que nos cuentes Qué ha sucedido con el proyecto Desde el año 2018 en adelante E incluso contigo desde el 2017 en adelante Es una bonita pregunta Porque uno no suele hablar de De repente uno no se tira para arriba O al menos a mí me cuesta mucho de repente en ocasiones Entonces, claro, si uno se pone a hacer una recopilación del 2017 Hasta este año Claro que han podido sucesos, hechos En los cuales me debiese llenar de orgullo Porque todo esto partió como un sueño Desde chico, desde un sueño de ser músico Desde el sueño de estar arriba de un escenario Y poder hacer rock, rockear Como cualquier adolescente, niño Que le gusta la música Entonces Ver que ya se concretó un disco Ya sin duda es un paso gigantesco Claro Ahora Desde el 2018 hasta la fecha Artas cosas han pasado La conformación de la banda El grabar videoclips por primera vez El entrar en un estudio y grabar tu propio disco Las tocatas en vivo La primera fecha, cómo olvidarla Algún teloneo importante Un teloneo Que nuestra primera fecha fue teloneando a Pascual y la vaca Entonces son cosas que no se olvidan nunca Nos ganamos un premio Con la última canción que cierra el disco Que quizás ya vamos a hablar de eso Correcto ¿Y eso en qué contexto? ¿La ganancia del premio? El contexto fue Hay un estudio de grabación que se llama Casa Abstracta Que es de alumnos titulados de Berkeley College of Music En Boston Ajá Entonces son una chilena Que es la dueña del estudio Que queda en Reñaca, la Matilde Gokul Y había una japonesa en ese tiempo Que no recuerdo su nombre Pero hoy en día está Matilda y Gokul Ellos tienen un estudio Espectacular En Reñaca y yo Hicieron un concurso Que se llamaba Consistía, mejor dicho En mostrar una canción Una composición inédita Y el premio consistía en ganarse Hacer un concierto en su estudio Y hacer un registro audiovisual De la canción ganadora Bueno, entre más de 50 canciones Quedaron 7 artistas escogidas Y ahí dentro de eso quedó ¿Hasta cuándo? Que una de mis canciones regalón Y que va a cerrar el programa de hoy Porque estamos revisando Dicho sea de paso El álbum Track por Track En el mismo orden en que se publicó Propiamente Exactamente Y se pensó como No sé Como proyecto de producción musical Ahí los productores tienen mucho que ver Y negocian con los músicos No en plata Que les quede claro A los que escuchan la fábrica No solo se negocia en plata Acabamos de negociar Un par de aspectos técnicos Antes de empezar a acabar la entrevista Con Mauro Mauro Soto El líder de Los Ya Empezamos Cierto Cuyo disco Primeras composiciones Que de alguna manera Es compilatorio En un sentido histórico Cierto De la trayectoria de Mauro Soto Más Los Ya Empezamos Son 7 años en total Porque al final De la 17 al 23 Como dicen los abuelitos Son 6 años En record son 7 años Matemáticamente son 7 años Así que bueno Vayamos con un par de temas más Porque ahí seguimos conversando Y hablando de De lo que ha pasado con ustedes Y hablando también De otras cosas Que son propias De lo artístico De lo musical De lo compositivo De lo guitarrístico Etcétera Porque estamos entre gente De la familia musical Yo nunca he ejercido Pero estudié Cuando era UCB nomás No P-U-C-B O sea muchos años Y la escuela de música Estaba en el Cerro Barón Por la iglesia San Francisco Padre En esos tiempos Y había solo Pedagogía O conservatorio Escuela moderna Música Todavía no Voy a presentarlo yo esta vez Mauro Soto Y los ya empezamos O los L-Y-E Si prefieren ustedes Con su Indie Rock Pop Para ponerle una etiqueta Para que se ubiquen En qué cosas estamos escuchando Qué cosas están proponiendo ellos Nos van a entregar ahora Dos temas Del álbum Primera composición Cuéntame qué pasa Y mar y tierra Y a la vuelta Empezamos a hablar también De lo que dicen Las letras Las líricas La temática De las canciones De Mauro Soto Y los ya empezamos Obvio Ahí van Cuéntame qué pasa con vos Cuéntame qué es lo que pasa Mis ojos se clavaron en vos Y no sé qué es lo que pasa Unidos en otra situación Costumbres que no se pierden Tratamos de llevarnos mejor Y no sé qué es lo que pasa Es el patrón enfermo Es el patrón enfermo Que no corta el fin Es como un mal trago Que no tiene fin Son los fantasmas Que aún rondan por aquí Me acerco a su lado Y me asusto al fin Espero en la vuelta del reloj Es tiempo Es tiempo De lupa eterno Sentimos aquel trago mejor Pero este Ya no tiene efecto Sé muy bien Ya se acaba el tiempo Hoy ya sé No es nuestro momento Es el patrón enfermo Es el patrón enfermo Que no corta el fin Es como un mal trago Que no tiene fin Son los fantasmas Que aún rondan por aquí Me acerco a su lado Y me asusto al fin Me acerco a su lado Y me asusto al fin Me acerco a su lado Y me asusto al fin Me acerco a su lado Voy buscando Un destino en ti Navegando Hoy me siento feliz Voy buscando Un camino De la mano Contigo María Es lo mismo Y voy por ti Hoy regreso Hoy regreso Hoy valoro Sin fin Hoy te espero Para hacerte feliz Voy buscando Un camino Vuelta 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 Contigo Hoy estoy Más tranquilo Y voy por ti Vuelta 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 Mais Más bruto Vuelta Vuelta Hoy Vuelta 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 Pase Voy buscando un camino De la mano contigo Mar y tierra es lo mismo Hoy voy por ti Hoy me entrego al vacío Miro al cielo y respiro Una danza contigo Y voy por ti Mar y tierra Que entiendo tiene una historia especial Dicho sea de paso Mauro Soto Y cuéntame que pasa En ese orden inverso Sonaba recién Mar y tierra Mar y tierra tiene cierta historia especial Por ahí me contó un pajarito Exactamente Esa canción se la escribí A un amigo músico Se llama Jean-Luc Camas El es músico de crucero Lleva muchos años Ya está en Alemania Parece que ahora anda por España Pero se dedica a trabajar A trabajar como músico de crucero En esta aventura De trabajar arriba de un barco Recorriendo el mundo Y conociendo muchas personas Mi compañero se enamoró De una de las bailarinas del crucero Déjale Entonces Ellos empezaron un romance Un amorío ahí En el mar Un mar romántico ¿Dónde? Exactamente Casi Titanic Entonces El asunto es que Bueno Cada uno tiene contratos distintos Entonces En algún momento A mi compañero Se le terminaba su contrato Y tenía que desembarcar Y mientras la chiquilla Seguía bailando Seguía Haciendo su trabajo Entonces en algún momento Tuvieron que separarse Y continuaron con esta relación A distancia Mar Mar romántico todavía Exactamente Ahora son historias también ya De antaño Ha pasado cosas sobre eso Pero En ese momento La historia fue sobre Ese amor tan intenso Tan bonito Que Que surgió en ese tiempo Y que a propósito O sea Aunque hubiera Miles de kilómetros de mar Entre ambas tierras Seguía funcionando Por lo menos Duró el tiempo que duró Pero fue muy bonito Exactamente Me hiciste acordar Con esa historia La historia De tu amigo De Jean-Luc Camas O Camas Como dirían los franceses Que lo ubico Lo ubico en el contexto Del mundo web De los músicos Por aquí Por ti partiré Por ti partiré Por ti partiré Que la versión más conocida Es la de Andrea Mochelli Pero Exacto Es una canción Que habla un poco de eso Por ti partiré Sí Bonito Tremendo Clásicamente romántico Por decirlo Exacto Oye Y otra anécdota Esa canción Ya desde aspectos Más técnicos Cuando yo la lancé La lancé Con un Lyric video Un video con la letra Pero que está animado Digitalmente Por una ilustradora chilena Que se llama Scarlett Ochi Ella hizo toda la animación A mano Después la digitalizó Pero Hermoso Y aparte Lo importante es que Ese fue el primer video Que yo lancé Con Temática Lengua de señas Con un intérprete En lengua de señas Así que Exactamente Y cuéntame Qué pasa En dos palabras Qué cuenta Como canción Cuéntame qué pasa Cuenta La historia También de amor Mis canciones Son bien románticas La verdad Aunque a veces Son reportajes de amor No solo de tu amor Sino de otros Oh sí De amigos Siempre de amigos Cuéntame qué pasa Trata sobre una historia Un poco Como se dice hoy en día Media tóxica Que hubo en algún momento Entonces cuéntame Qué pasa con esto Porque no entiendo Si a dónde va Es un patrón enfermo Dice la letra Que no tiene fin Cuesta terminar Sí Esas cosas pasan en la vida Sobre todo En los tiempos que corren O sea De hecho La generación de Mauro No voy a decir su edad No importa No es el punto Pero la generación de Mauro Que viene a ser algo así Como la generación de mis hijos Enfrenta otras cosas Enfrenta otros desafíos Enfrenta otro mundo Enfrenta otro juego de dados Otro azar Otras combinaciones Exacto Otras ecuaciones Otro pensamiento También Otra Otra forma de vivir la vida Otras concepciones Sí Es verdad Como dicen por ahí Otras prioridades Sí Perfecto Absolutamente Oye bueno Volvamos a lo que ustedes Como decía yo A quién le han ganado Me carga la frase Pero es muy gráfica Y hay que tomársela con humor Por supuesto O sea en el fondo El palmarés Como dicen los españoles O el currículum vitae Giras por Argentina Y Perú En el año 2022 Hace poquito ¿Qué onda? ¿Dónde? ¿Cómo? Exacto Eso fue en el verano En el verano de este año Fue Perú Sí En el verano de este año Fue Perú ¿2023? Y en el verano Exacto Y en el verano del 2022 Fue La Argentina Argentina La Argentina Fue la primera vez Que salía a tocar mi música Fuera del país ¿Cómo anduvo eso? Bonitito Aparte que los argentinos Son tan simpáticos Bueno los peruanos también Pero Argentina Tiene Impresionante Yo nunca había ido A Buenos Aires Específicamente Y en cada esquina Hay un teatro Déjale Sin exagerar En cada esquina Hay un teatro Entonces Ya te manifiesta El acercamiento Que tienen a la cultura O sea Si estás en cada esquina Y hay un teatro Obvio que te vas a topar Con arte Con teatro Con música Con eventos En el fondo O sea de hecho Yo he tenido la oportunidad Por un tema artístico Iba como narrador invitado Pero como trabajaba con músicos Era lo mismo Entendía todo lo que hacían Decían Ensayaban Madrid Madrid Como dicen los madrileños Y Buenos Aires Son bastante parecidos En términos arquitectónicos De planeación urbana Pero mucho más que eso Porque el Atlántico Favoreció a Argentina Y a Buenos Aires En particular Con eso que acabas de decir tú Mucho teatro Mucha librería Abierta hasta la hora No sé cuánto Es otra cosa No es comparable Con Santiago Con todo respeto No No me discutan No me discutan Es verdad Es que no hay discusión alguna Es increíble Como Europa Directamente Francia España Que se yo Influyó En particular En particular En Buenos Aires Pero en Argentina En general En ese sentido Aparte que ellos Tienen un sentido De apreciar la música Y el rock En particular Bueno Lo que ustedes hacen Es rock pop Si lo queremos clasificar Pero Pero tiene Tiene rock Oye bueno Sigamos Sigamos escuchando música Te propongo Y Vamos con Con dos más de nuevo Y después repartimos En uno y uno Propongo Excelente Como se va dando el tiempo Uno ya Vos sabés que con el oficio Esto de ser conductor Uno se ubica Con Y es como Es como ir Llevando A propósito de Argentina Es como ir llevando la pelota Como la lleva Messi Pegada Al pie Vienen Como campeón Y vamos a hablar A la vuelta A la vuelta Inmediatamente De los temas Y su propuesta La temática La lírica Van a ir Alma y Suspiro Cuarto track Del disco Por lo demás Y el quinto track También Pegadito Caminando Alma y Suspiro Y caminando Del álbum O disco Si ustedes prefieren Primeras composiciones En la onda Indie Rock Pop Con Mauro Soto Y los ya empezamos Desde la provincia De Almarga Varga Para el resto de Chile Y el mundo Ahí tenés Tu alma Que dispara Un suspiro A mi cuerpo Me mata Tu alma Insaciable De risa Que embriaga Mis ganas De ti Me pides Que vayamos Despacio Y me cuesta Hacer caso Tan solo Quiero darte Un beso Y dejarnos Llevar Más allá Del consenso Cuando tú Disparas Quedó Disminuido Amor Me invitas A tu cama Yo quiero Estar Contigo Los días van pasando Y me pierdo En el foco En el foco Del hierro Me buscas En la noche Y tú sabes Que cuentas Conmigo Aún En lo incierto Cuando tú Disparas Quedó Disminuido Amor Me invitas A tu cama Yo quiero Estar Contigo Hoy Tan solo Date cuenta Que lo que Quiero Darte Amor Darte Amor Darte Amor Darte Amor Buscando Amor 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 En llamas De sal Amor Buscando El vacío Amor Que mata El dolor Amor 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 No existe De un mañana Que te haga brillar Son las pulsaciones Las que hacen andar Las que hacen andar Amor 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 Que no hay rumbo fatal, cargando energías Me pierdo en tu sol Con cada sonrisa Reflejos de amor Vamos a escaparnos En pampas de luz Sorteando caminos Con rumbo a tu luz Caminando por cordones de sal Disfrutando y llenando de paz mi alma Conociendo horizontes que van más allá Aprendiendo que no hay rumbo fatal Caminando por cordones de sal Disfrutando y llenando de paz mi alma Conociendo horizontes que van más allá Aprendiendo que no hay rumbo fatal Aprendiendo que no hay rumbo fatal Caminando por cordones de sal Caminando por cordones de sal Caminando por cordones de sal Maestro, póngale play a los contextos de la temática, las líricas. ¿Qué proponen estas dos canciones? Bueno, Almi Suspiro es bonita la historia porque Almi Suspiro es el primer sencillo que nosotros lanzamos para hacerle la promo de este disco. Fue el primer single que lanzamos con la intención de empezar a darle camino y forma a este disco. Es una canción de las más cortitas, creo, del disco, bien rockera, directa. Habla sobre un amor que nunca se concretó. Un alma, a eso me refiero, era un amor bien del alma, de corazón, pero duró lo que duró un suspiro. Era casi como ver pasar a una mujer hermosa por la calle, mirarla, decir nada. Dejar que se vaya y uno después hace así. Sí, me parece que es una buena analogía. Y caminando, ahí los invito a que se conecten cuando la vuelvan a escuchar con los paisajes del Salar de Uyuni. Ese fue un viaje que lo hice inspirado en el Salar de Uyuni, un viaje que tuve a Bolivia. Y de ahí nacieron, o sea, inspirado en la aventura, en el sol que refleja todo ese Salar, en esos paisajes específicamente. Allí nació esa canción. Me parece bien, o sea, una canción... ¿Por qué no decirlo paisajístico, aunque sea repetitivo? Exacto. De origen paisajístico. Exacto. La canción lo hice caminando por cordones de sal. Es como selenita la cosa, el paisaje, ¿cierto? Selenita, como de la luna. Yo también cuando chico, porque viajé mucho por cuestiones familiares, por Chile, vivía en el norte, en el sur, qué sé yo, estuve, y todavía tengo el recuerdo, porque era un chico, un cabro chico, un cabro de ocho años, con los siete tal vez, y estuve en el desierto, y con esos salares o restos de salario, eso es impresionante, verdaderamente. Oye, lo que es interesante, y por qué no decir lo impresionante, y por lo tanto muy divertido, entretenido, son las armonías en la música de Mauro Soto, y los ya empezamos. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las influencias armónicas, maestro? Bueno, buena pregunta, porque claro, yo tengo este proyecto de cantautor, solista, pero mi oficio principalmente es ser guitarrista. Yo estudié guitarra, entonces vengo de una formación popular, moderna, desde que yo ya iba en el colegio, para poner el contexto, en primero medio yo entré al Conservatorio de la Católica. Y ahí tomé clases con Bruno Riveros, un mítico guitarrista de jazz de acá, de la región, que es bueno. Entonces ahí me metí el rollo del jazz en mi mente y nunca se me va a ir. El jazz es uno de mis géneros favoritos, a mí me encanta, también toco jazz. Entonces, bueno, después salí de cuarto medio, terminé el Conservatorio y me metí a la Escuela Moderna, estudié la carrera de guitarra, ya que dura cinco años para la gente que está escuchando, la carrera de interpretación musical. Y ahí sí que tuve que tocar de todo, porque me preparan para tener el oficio de guitarrista. O sea, tocar de cumbia, metal, rock, blues, bossa nova, pop, bolero, folclor, jazz, de todo. Entonces, al momento de empezar, cuando me empecé a conectar con esta parte de compositiva, de creación, que esto fue después de terminar la carrera, yo no era compositor hasta que después de que me titulé, nació como una necesidad de dotar cosas. Venía, yo siempre he sido un amante del bossa nova y del jazz, entonces mis primeras canciones nacieron así. Nacieron con armonía un poquito más compleja, hablando en termos técnicos, con tétradas, acordes de más de tres notas, de cuatro notas, acordes con séptima, vamos a poner un ejemplo típico, claro. Exacto, novena, oncena. Entonces, es bonito eso en mi música, creo yo, porque no te caes solamente en el riff de rock, tan respetado y amado, que da todo el rock, pero aquí hay un poquito más de complejidad desde lo armónico, si se quiere. Correcto. Mira, lo voy a graficar así. Acabo de hacer un acorde con séptima, arpegiado, pero con voz, naturalmente, no con guitarra. Ese tipo de acordes que son como tensos, por decirlo de una manera, a mí, te confieso, me encanta todo lo que es música negra, por meter en esa categoría todo lo que estamos conversando. Sí. Me vacilo, las armonías, los ritmos, ni te cuento. Y soy percusionista, así que las mesas de la casa tienen que soportar mis tratateos, digamos, por llamarlo así. Oye, una de las cosas importantes que ha pasado también, y que hay que decirlo, desde el punto de vista de la música como negocio, porque es perfectamente válido, es que un par de canciones de ustedes han sonado bastante en radio, particularmente una. Eso no lo habíamos comentado. Hay una que sonó bastante en radio. Así es. Así es. He tenido la suerte de que un par de canciones andan sonando en radio. Mar y Tierra es una canción que ha pegado harto en la radio. Perfecto. Y se agradece, se agradece, porque claro, cuando uno hace música, creo que es importante cuando, lo bonito de la música, es que cada persona le llega de manera distinta. De manera distinta. De repente uno hace las letras desde una historia de vida personal, pero de repente la otra persona la interpreta de otra forma y es sumamente válido. Ese es el poder que tiene la música de llegar a las distintas personas, a los distintos corazones y influir de distinta manera. Mira, es un poco como la pintura. Cuando uno va a una exposición, no sé, al Museo Bellas Artes de Viña del Mar, lo digo así porque estamos en la quinta región, tú en Peña Blanca, yo en Quilipo. un cuadro X o una escultura X le llega de manera A, B, B' a distintas personas. Es el arte en general, es el arte en general el que constituye lenguajes universales. Tal vez el más universal sea la música, sí, de acuerdo, sí, porque tú puedes cantar en egipcio una canción y le puede llegar a alguien que habla inglés o italiano y es como lo mágico en el fondo. Yapo, ¿qué tal si presenta usted ahora, maestro, con toda tranquilidad, nos quedan unos buenos minutos, y lo dice un cartelito de la aplicación, que sirve como guía para que el programa quede dentro de los tiempos que corresponde. La canción que viene es el Descaro y me tinca que la temática, por el solo título, aparte que uno la ha escuchado, pero es que hay que jugar con esta magia para el público, pero tiene su qué, tiene su cómo, tiene su cuándo, etcétera, ¿o no? Así es, de hecho, hasta cuándo me atrevo a decir que una de mis canciones favoritas es una de las canciones más rockeras que hay en el disco y habla desde este Descaro, quizá en mi época, de mayor inmadurez emocional siendo descarado con ciertas personas, pero también la invitación es que de repente hay que tener un poquito de Descaro en la vida para ya sea golpear puerto o para cruzar ciertos puentes de dificultad. Hay que atreverse y no tenerle tanto miedo al Descaro dentro de ciertos márgenes. Ya, pues, entonces le ponemos playa al Descaro y a la vuelta conversamos más cosas sobre todo, lo más importante, lo que siempre hacemos antes de irnos, que nos vamos siempre con música en la fábrica, el qué, el cómo, el cuándo, las señas respecto del proyecto de Mauro Soto, Mauro Soto y luego ya empezamos y todo aquello, o sea, en el fondo, es lo menos que podemos hacer por y para agradecerle su presencia en el programa, obvio, evidente, una mano al lado a la otra y las dos lavan la cara. Incluso tengo un amigo muy pícaro que dice y después de lavar la cara la van, mejor vamos a la canción, a propósito del Descaro, del Descaro, el Descaro, Mauro Soto y los ya empezamos el álbum Primeras Composiciones. Abre mis manos, siente el descaro, la corriente del silencio, santo pecado, voy con cuidado, acariciando el momento. Fuego cruzado, de lado a lado, evitando a los cercanos, voy condenado por mi pasado y el que no me he equivocado. Media vuelta y ya no pasa nada, de ella ahoga tu pena en el mar. El Descaro va más allá, ten cuidado, te vas a quemar. De ella ahoga y ya no pasa nada, te vas a quemar. Y ya no pasa nada, de ella. Te vas a quemar. Abre mis manos, siente el descaro La corriente del silencio Santo pecado, voy con cuidado Acariciando el momento Media vuelta y ya no pasa nada Bella hoja, tu pena en el mar El descaro va más allá Ten cuidado, te vas a quemar El descaro va más allá El descaro va más allá La fábrica presenta a esta hora En este capítulo, a través de Radio Fira FM 89.7 de Quillota Y a través de las emisoras asociadas Y todo aquello Y está presentando primeras composiciones Que es el disco De alguna manera compilatorio Con un sentido histórico Creativo, por ponerle un nombre De la banda y el proyecto De Indie Rock Pop de Mauro Soto Junto a los ya empezamos Mauro Soto y los ya empezamos Son él, Mauro, en voz, guitarra y composición Ignacio Videla en guitarra, segunda guitarra Fernando Fuentes en bajo E Isaías de la Sota Destacado Apellido en la historia periodística De nuestro país Isaías de la Sota En batería Mi colega El batero Y bueno Ahora llega el momento En que nosotros le devolvemos la mano Es lo menos que podemos hacer Cuente Maestro Tiene unos buenos minutos Para contar Dónde, cuándo, cómo Conocer, escuchar Profundizar Contactar Todo lo que termine en Ar, er, ir, or, ur Con respecto a ustedes Y en relación con el público Perfecto, primero que todo Darte las gracias a ti Helmut por el espacio Yo feliz de estar acá Feliz de que mi música pueda llegar A todo el mundo Ojalá Bueno, nos pueden encontrar Como en las redes sociales Principalmente Como Mauro Soto Mauro Soto y los ya empezamos Estamos en El Instagram Mauro Soto y los ya empezamos También está mi Instagram personal Mauro Soto Music En YouTube Mauro Soto Mauro Soto Music En Facebook Usted coloque Mauro Soto Y ahí me va a encontrar Mi música la pueden escuchar En todas las plataformas digitales Spotify Deezer iTunes YouTube Music Claro, Music Hay un montón de plataformas Estamos en todas Eso, también contar Aprovechar la pasadita Que va a estar estrenado Nuestro primer concierto En vivo En las plataformas digitales De YouTube Específicamente Así que ya lo van a poder ver Muy prontamente Y se van a Ustedes públicos Ustedes públicos Parezco político Ustedes públicos Se van a enterar Por las redes sociales Exactamente Obvio De aquello que acaba de decir Del Mauro Oye No nos olvidemos De la ficha técnica Destacar técnicos En sonido Ingenieros En sonido Bueno Toda esta música Que ustedes han escuchado Es parte de mi Primer disco Primeras composiciones Este disco fue grabado En Estudio Azul Que hoy en día Se encuentra ubicado En Viña del Mar Estuvo en Valparaíso Pero se cambió Ahora hasta hace poco Entonces Estudio Azul El ingeniero en sonido Al cual le mando Un tremendo abrazo Y saludo Que también es el sonidista De nuestra banda Rodolfo Frigolet Productor musical Ingeniero de mezcla Fue Boris Canales La masterización La realizó El mítico Chalo González Y los músicos Lo que ya comenté Mimo Boris Canales Ignacio Videla Fernando Fuentes Isai Adela Sota También grabó Unas baterías Diego Urtubia Y quien habla Mauro Sota Perfecto Todo esto fue grabado En el Estudio Azul Viña del Mar Correcto Y el Estudio Azul Es muy conocido Aquí en la región De Valparaíso O sea Por supuesto También a nivel nacional Pero El Estudio Azul Es histórico Tiene pero cualquier cantidad De tiempo Es histórico Es icónico No solo histórico Es icónico Es de los primeros estudios De grabación musical O para grabación musical Que existió En la región De Valparaíso Hoy en día Hay más de algunos En Limache Conozco Sé que hay algunos O al menos uno Y capaz que dos Son cosas De las épocas Distintas El Estudio Azul Estaba cuando yo Estudiaba música En los 80 O algo por ahí Aproximadamente Y era lo único Que había Por lo menos Entre Valparaíso Y Viña Y Quilpue Y tal vez Incluido Y Villa Alemana Pero ahora El paradigma Cambió Ya lo conversábamos Antes de grabar La entrevista Con el Mauro Y es sorprendente A mí me sorprende Con mayor razón Porque soy un más viejo Pero es sorprendente Ese abismante O como dicen por ahí Impactante La palabra que le gusta Tanto a los periodistas De hoy en día Que se yo O de los periodistas Deportivos Oye Mauro Pucha De mi parte Y de la fábrica Los saludos para Ignacio Para Fernando Para Isaías Que son los músicos Que te acompañan El abrazo Simbólico para ti Bienvenido a la familia De la fábrica Tú Tus músicos Tu proyecto Y bueno Seguimos en contacto Cualquier novedad Nos vamos contando Y vamos colaborando Porque Con colaboración Combatimos Algo que es muy peligroso Que es Yo lo voy a decir Y siempre lo voy a decir Aunque suene político No pretendo ser político Un partidista Con esto El modelito Neoliberal Capitalista Desregulado Y talibán Que se impuso en Chile Nosotros Con estas hermandades Y colaboraciones Lo mantenemos a raya Porque es muy peligroso El que se la cree En esa línea Se puede volver un monstruo En cambio Nosotros no lo somos Estoy de acuerdo contigo La unión hace las jueces Y la colaboración Hace la comunidad Y la comunidad Hace el arte Porque lo demás No sé Es venta nomás Y el arte No solo venta Oye Mauro Un gusto Haberte entrevistado Haber coincidido contigo Saber que tenemos Aficiones de mundo Incluso Y artísticas parecidas Y bueno Y tenemos que decir Que Mauro Soto Y los ya empezamos Estuvieron en la fábrica Y que nos vamos a ir Maestro Con una canción Que se llama Hasta cuando Hasta cuando ¿Hasta cuándo Generas fuego y odio en tu vivir? ¿Hasta cuándo tu egoísmo enferma tu existir? La soledad y el miedo junto a ti ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cenizas del recuerdo de un ayer? ¿Hasta cuándo tu empiezas con el humo del placer? Tu cuerpo se derrumba aquí a mis pies La pena que conmueve La crónica de un fin Escombros que remueves Ya es tarde para ti ¿Hasta cuándo tu empiezas con el humo del placer? ¿Hasta cuándo cenizas del recuerdo de un ayer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tropiezas con el humo del placer Tu cuerpo se derrumba aquí a mis pies La pena que conmueve, la crónica de un fin Escombros que remueves, es tarde para ti Crea un homenaje, el dulce hígado al fin El barro perpetuado, todo llega a su fin El barro perpetuado, todo llega a su fin Cerramos por hoy las puertas de La Fábrica Y nos comprometemos a seguir sorprendiéndoles en nuestro próximo capítulo Desde Radio Fira FM Productor y anfitrión, Helmut Loz